Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada técnica sobre medidas de apoyo a la industria agroalimentaria 4.0, organizada por la Subdirección General de Innovación y Digitalización de la Aplicación General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Bueno, esperamos que esta jornada que llevamos preparándola ya varias semanas sea de vuestro interés. La verdad es que el orden del día y tal y como está estructurada creo que tiene ponencias estupendas y que van a servir sobre todo para reflexionar y para entender mucho mejor sobre lo que se está haciendo con estas medidas de apoyo a la industria agroalimentaria y la aplicación de las nuevas tecnologías y un montón de cosas. Bien, ¿cómo tenemos estructurada la jornada de hoy? Bien, arrancaremos ahora en cinco minutos o menos, voy a intentar ser lo más breve posible. Tendremos una pequeña bienvenida por parte de Rocío Woski, Subdirectora General de Innovación y Digitalización del Mapa, y a partir de ahí empezarán las distintas ponencias. Cada una de estas ponencias está estructurada en 25 minutos, de los cuales aproximadamente 15 van a ser de contenido expuesto por el ponente y vamos a dejar 10 minutitos para las preguntas que podáis hacerle, comentarios que podáis querer trasladarle al respecto de la presentación. Por eso os decía que esto va a ser muy rápido, muy dinámico y muy interactivo. Ponencia, en esa ponencia directamente preguntas. Pasaremos a la siguiente ponencia, ponencia directamente preguntas. Bien, como veréis, tenemos varias ponencias ordenadas en tramos de 25 minutos. A las 11.45 vamos a ser generosos, os vamos a dar un pequeño descanso de 15 minutos, que creo que por la intensidad de la jornada lo vamos a necesitar todos. Y a partir de ahí seguiremos con más ponencias hasta el cierre, aproximadamente a la hora y cuarto, que con doña Nata de Moreno, de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Mapa, haremos las conclusiones de la jornada. Bien, como no puede ser de otra forma, vamos a empezar. Yo creo que es el momento de arrancar. Y qué mejor forma de arrancar que con doña Rocío Woski, Subdirectora General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Rocío, buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta jornada técnica sobre medidas de apoyo a la industria alimentaria 4.0, que organizamos de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura y que supone una especie de continuación o versión 2.0 de una jornada que celebramos en el marco de nuestro plan de formación del Ministerio de Agricultura del año 2020, este verano, el 25 de julio. Esta jornada de julio estuvo centrada en poder poner a disposición y en conocimiento de los asistentes y de los participantes las medidas que había que de forma transversal se estaban dando de apoyo a la industria 4.0 y que se podían aplicar al sector agroalimentario. Tuvo mucho éxito y mucha acogida y pensamos que se nos quedaba corta en ese sentido y había que dar un paso más allá, una vuelta de tuerca para poner de relevancia casos de buenas prácticas y ejemplos de apoyo a la industria 4.0 promovidos desde el propio sector. En este sentido, hemos querido desarrollar esta jornada en colaboración con la FIAF y con la plataforma tecnológica Food for Life Spain y por eso queremos dar las gracias a los compañeros, al equipo de la FIAF, encabezado por Eduardo Cotillas y por habernos ayudado y colaborado en el montaje de esta jornada con unos ponentes punteros en el desarrollo de la industria 4.0 y de modelos de negocio basados en la digitalización que va a ser muy interesante aprender de ellos. La jornada de hoy, la verdad es que ha tenido una acogida enorme, esto nos ha permitido, aunque en principio hubiese sido mejor, hubiese sido preferible que esta situación nos hubiese impedido hacerlo presencial, pues al final lo hemos hecho en formato online y por ello hemos podido acoger a casi 400 participantes, ser la jornada de hoy, así que estamos muy contentos y vemos que realmente es una temática que despierta mucho interés entre todos los agentes y pensamos que es principalmente porque la verdad es que la industria agroalimentaria tiene una capacidad de innovación muy alta dentro del sector agroalimentario, sois tractores de la innovación, esto además de que la industria nos permite tener, que todos sabemos, nuestra balanza comercial positiva, generar unas exportaciones tremendas, tener unos alimentos de calidad, pero es que además en este proceso de digitalización y de fomento de la innovación vosotros tenéis también la capacidad de articular procesos que a lo largo de toda la cadena de valor que hagan también que el sector primario genere también capacidad innovadora y capacidad de meterse en la transición digital. Bueno, respecto a la innovación también quería, por hacer un pequeño paréntesis, quería comentaros que se ha cerrado actualmente o el proceso de inscripción es en nuestra última convocatoria de proyectos innovadores, una convocatoria anticipada de 2021, hemos tenido muchísimos solicitantes, ahora estamos en pleno procedimiento de instrucción y como sabéis tenía ciertas líneas de trabajo temáticas, entre ellas había algunas que estaban encaminadas a mejorar procesos de digitalización, interoperabilidad, living labs, datos de la cadena de valor y también fomento y apoyo a las cadenas cortas de comercialización, es decir, que esperamos que haya también muchísima participación de la industria alimentaria como así ha sido en las convocatorias anteriores que hemos tenido, en la última de 2019, por poner un ejemplo, tengo aquí los datos, dentro de la industria alimentaria las innovaciones que más destacaron o que más incidencia tuvieron fueron las centradas en la valorización y gestión de sus productos, en calidad diferenciada, en fomento de la industria alimentaria, en seguridad alimentaria y en trazabilidad. Luego por continuar, enmarcando esta jornada, bueno, sabéis, los objetivos es adquirir las nociones necesarias sobre el estado actual de la industria conectada en el sector agroalimentario para promover la industria 4.0 y los negocios conectados y se enmarca dentro de las actuaciones del primer plan de acción bienal por el que se ponen en práctica las medidas que se establecieron en la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural. Sabéis que esta estrategia de digitalización que presentamos en marzo de 2019 se ejecuta a través de estos planes de acción bienales, ahora estamos a punto de terminar el primero, el de 19-20 y de comenzar a preparar el 21-22. Los objetivos de la estrategia de digitalización, como sabéis, son tres objetivos específicos. Uno es el de reducción de la brecha digital, tanto existente en el medio urbano, entre el medio urbano y rural, como la brecha que existe entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Y para eso atacamos dos frentes, el de la conectividad, el de reducir la brecha física digital y otro también que detectamos en los trabajos de conclusiones de nuestro grupo focal de digitalización y big data, que era el de la brecha de adopción. Para ello nos proponemos y estamos desarrollando actuaciones encaminadas a fomentar el asesoramiento y la formación en este proceso de transformación digital y también, sobre todo, el transmitir a los potenciales usuarios de la digitalización la relación beneficio-coste, que es algo que hemos detectado, pues que no está tan asentado, tan conocido como debería y que es uno de los impedimentos, sobre todo en el sector primario, para poder abordar esta adopción de nuevas tecnologías. El objetivo 2 también es muy importante y es en el que se tiene que basar todo el desarrollo necesariamente de nuevas tecnologías y de procesos de transformación digital, como todos los ponentes de esta jornada sabéis, es el del fomento del uso de datos. Este es un motor de impulso sectorial y en este sentido abordamos la interoperabilidad, la apertura de datos entre todos los actores implicados, tanto desde la propia administración como desde el sector privado, incluyendo todos los eslabones de la cadena. En este sentido, una de las actuaciones que hemos tenido en nuestro primer plan de acción es el apoyo a la adopción del código de conducta para el uso de datos agroalimentarios. Insistimos y animamos al sector de la industria alimentaria que se adhiera también a este protocolo que se ha adoptado a nivel europeo por Copacoyeca y que a nivel nacional estamos apoyando su traslado a nuestro contexto. Y el objetivo 3, que es en el que se ubicaría, entre otras acciones, la elaboración de esta jornada, es el del impulso al desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio, teniendo en cuenta la diversificación económica que ofrecen las nuevas tecnologías y en especial la industria 4.0. En este objetivo es fundamental el fortalecimiento del ecosistema de innovación digital, el asesoramiento para la adopción digital y así con estas actuaciones hemos desarrollado nuestro primer plan de acción con un total de 40 actuaciones que podemos decir que a estas alturas hemos ejecutado o vamos a poder ejecutar casi al 90% a pesar de los impedimentos que hemos tenido con las consecuencias del estado de alarma y también el estar en una situación de presupuestos prorrogados. En el segundo plan de acción bienal contamos por fin con unos presupuestos, o esperamos con unos presupuestos que no sean prorrogados y además tenemos fondos adicionales del plan de recuperación y resiliencia que entiende que debe dar dotaciones presupuestarias adicionales como respuesta a la crisis sanitaria que ha golpeado la economía en 2020 y que como ocurre con otras políticas europeas considera la digitalización como un eje transversal en el que va a estar la recuperación y la nueva realidad y además al sector agroalimentario como uno de los sectores claves que constituyen los pilares económicos y sociales europeos. En ese sentido hemos, bueno, pues por parte del Ministerio de Agricultura, la componente nuestra sí que engloba actuaciones encaminadas a fortalecer la capacidad del sector agroalimentario para la transición digital. Además estamos trabajando en el nuevo contexto de la PAC 21-27 en el que como sabéis un objetivo transversal de modernización del sector agroalimentario a través de los sistemas de conocimiento de innovación a la agricultura en el que tenemos el mandato de organizarlos y desarrollar actuaciones para su fortalecimiento. En este sentido la innovación, la digitalización son aspectos fundamentales, el asesoramiento también y nosotros estamos diseñando sobre todo intervenciones que nos permitan el reforzar los flujos de conocimiento que existen entre los diversos actores de estos sistemas en el que la industria alimentaria y especialmente a través de los centros tecnológicos, las plataformas tecnológicas, la propia industria como actores de este sistema tiene un papel fundamental en el que tenemos también que colaborar y trabajar para reforzar las tareas de asesoramiento que van a ser los asesores, los actores fundamentales que puedan favorecer este flujo de conocimiento entre actores. Y bueno, no quiero entretenerme más porque el contenido interesante verdaderamente de la jornada lo van a dar los ponentes que tenemos a continuación. El programa ya lo conocéis y de nuevo quiero reiterar mis agradecimientos a Eduardo Potillas y su equipo por la colaboración en esta jornada, por habernos ayudado a proponer ponencias tan interesantes, estos casos de buenas prácticas y esta capacidad tractora que la industria alimentaria tiene para promover la innovación y la transición digital. Muchas gracias también al equipo de la subdirección, a mi equipo de la subdirección de innovación y digitalización por haber trabajado tanto en la elaboración de esta jornada y en el desarrollo de las actuaciones de la estrategia de digitalización que con tanto cariño desarrollamos y con tanto punto de honor porque son muchas y son retos muy importantes. Bueno, pues nada más. Doy paso a Carlos para que presente a los siguientes ponentes. Espero que sea de muchísimo provecho la jornada.